El top secret de esta noche, el primero, está con Roberto Morales. Yo esto lo asociaba mucho a Frederic Hermel, me da un poco de vergüenza hacerlo mirando a la cámara, pero bueno. Es verdad que la lista del futuro presidente Real Madrid, que va a ser Florentino Pérez, ha habido dos entrenadores por encima del resto, Ancelotti y Arsène Wenger, y nuestro confidencial dice que en París ha habido dos comidas de Florentino Pérez con Zinedine Zidane y Arsène Wenger. Ya se han visto dos veces para tratar el futuro del Real Madrid. Como decíamos antes, Zinedine Zidane está teniendo mucha importancia en el futuro proyecto del Real Madrid, va a asesorar en muchos temas, y Zidane quiere que sea Wenger el futuro entrenador del Real Madrid. Ya ha habido dos contactos, ahora mismo Ancelotti aventaja un poco a Wenger en la lista de Florentino Pérez, pero quedan muchos meses por delante, y el futuro presidente está conociendo bien a los dos candidatos al banquillo del Real Madrid. Bueno, un aplauso para Roberto. Solo pasa una cosa, que no matiza nada lo que ha dicho Roberto, por supuesto, que si viene Wenger, el Madrid no tendrá director deportivo. Wenger seguro que si viene, no acepta que haya nadie por encima. Sí, 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 módelo, señora. Con lo que ha dicho Perero, además, si te fijas, no ha dicho que haya un director deportivo. No, 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 no. Ha hablado de Zidane como asesor, embajador, que no ha dicho que haya un director deportivo. También hablaba con Roberto en la pausa también, de que Jorge Valdano, la idea es que sea portavoz, pero ayer se habló, y en la Nación.es, los compañeros además, con una buena información, hablaban de gerente, director, gerente. Vale, yo lo que decía es que no tiene nada que ver con la dirección deportiva, que me parece importante. El director general de Relaciones Institucionales y lo que sea.